Corazón, adiós, amor, hazme bien, Dios es el Señor, tú seas feliz y suave, mis cartas finas, comprenderás el nombre de tu laberinto, Jesús. Sí, las marielas, las marielas, sí son más pensaduras para bailar y gozar. Y por supuesto, a nuestros amigos de Gospo, que están por ahí, también ellos ofreciendo sus tickets para esta gran rifa. No se olviden que todo lo recaudado, gracias a Gospo, será entregado por esta hermosa compañía de bomberos. Así que chicos, ya saben, vamos a colaborar entonces. Nos ponemos una manita al bolsillo y otra en el pecho para poder colaborar con la hermosa compañía de bomberos, Amarilis 146. Bueno, seguimos gozando, seguimos disfrutando con la música en el escenario, trayendo mucha diversión, invitamos al público que de repente está con nosotros, pasen a bailar, pasen a disfrutar. Con Guilacocha, amigos, ahí está Boulevard Gustitos de Amarilis, amigos, para todos ustedes, amigos. Muy bien, seguimos a todos los chicos y chicas compartiendo mucha más música en esta noche. También vamos a invitar al público ahí a bailar, a bailar, con las marielas, ¿dónde están todos los chicos? Ahí atrás veo una mancha, las chicas. ¿Y dónde están los hombres de rojo? A ver, las chicas de rojo. Aquí están quemando en el escenario, chicos, es que tienen que subir a apagar el fuego. Aquí en el escenario están ardientes. Ahorita vamos a hacer una canción, que les va a poner a hacer... Ojalá, chicas de amor, quiero a empezar a los homeros, a bailar a bailar por las maneras. Los estarías. Las chicas de la amiga, amigos, les ofrece, pues. Voy a brote, esta chichapapa. A burguesas, amigos, les esperamos. Guilacocha, el cincho y rojo, amigos. Voy a regalar. Así a las chicas de la amiga, para todos ustedes, amigos. Prostería, la chiclayana, amigos, les esperamos en Girón Mira cocha con cincha roca, amigos, frente al mercado de abajo de Guadalajara Que nos ofrece Amurguesa, Salchipapo, Pueblo Boster, Chiches, entre otros, amigos De lunes a domingo, desde las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana, amigos A ver, chicas, ¿cómo dice? ¡Vamos! ¡Eso! A ver, chicas, a calentar más a los bomberos ¡Y qué rico sabor! ¡Báilalo, báilalo! Seguimos, seguimos con Ritmo de las Tobadas ¡Ale, ale, 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 ale ¡Oye, qué rico baile, carapa! Te voy de tanto tiempo a escuchar esta música muy hermosa A Ritmo de las Tobadas, ¿ah? ¡Qué rico! Yo sé que hay mucha cabrera que se lo sabe, pero no quiere bailar en esa noche Yo sé que se lo sabe, mira Promociones, está ¡Ale, ale, 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 ale! Adivina quien acaba de llegar Un saludo especial para los hermanos rojos que nos están viviendo ayer, el día de mañana, pues, 163. Aniversario, pues, amigos, nuestro hombre de rojo, nuestro hombre de rojo, amigas, 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 amigas. Quiero saludar a todos los bomberos de la región de Buenos Aires, especial del distrito de Amalilis, a compañeros bomberos 146. Quiero saludar un saludo especial, amigos, el hombre de la región tiene emociones, amigos. Ajudándonos con la tradición de su evento, amigos, el grupo de la región tiene emociones, Nervon, lleva Nervon, amigos. Quiero saludar un saludo especial para los hermanos rojos, amigas, 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 amigas. Quiero saludar a todos los hermanos rojos, de la compañía 146. Y vamos a ver a todos los hermanos rojos, cómo bailan, que hacemos esta noche. ¡Vamos, chicos! Tienes emociones, amigos, y el hombre de la región tiene que ser bien. ¡Y la mano hacia arriba! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Diversión para ti esta noche! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 que la gente no ya sabe que la vida gente crea un mundo para toda la gente como nada de las marieras y todas las marieras sí, sí, sí 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 ¡Gracias! 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 Oye, fuerte la palma, fuerte la palma para la chica, la Mariela, aquí en este hermoso escenario, compartiendo este momento de alegría, este momento para con todos los chicos, los bomberos, los hombres de rojo, hoy día apagando, no, prendiendo más fuego en esta noche, por cierto, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Que vengan los bomberos, que me estoy quemando! ¡Que vengan los bomberos, que no puedo más! ¡Que vengan los bomberos, que me estoy quemando! Chicos, he suspendido de mi amiga Mila Bifi, está soltera, sin compromiso y... ¡Pistón, se está quemando, por favor! ¡Todo! ¡Todo porque su suegro está ahí a la huertita! ¡No te creo! ¡Si no, está soltera! Entonces, amigo, Pistón es el que sabe, creo, aquí, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Por ahí está. ¡Ay, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Ya me dan los bomberos! Por aquí lo dicen, por favor. Con mucho cariño, de las Marielas, y son espectáculos, no se voy a ganar. Esto es con todo cariño. ¡Ay, miedo, miedo! ¡Nos tienen miedo! ¿Dices? Parece que te tienen miedo las chicas a las Marielas, ¿eh? Parece que sí, ¿eh? Bueno, continuando con más música, continuando con más ritmo de esta noche, cabe recalcar que ya hay unos instantes más. Ya está aquí con nosotros, nuestro amigo Mito Ramos, ya está aquí con nosotros, ya se van instalando de poquito aquí en el escenario. Mientras tanto, nuestras amigas de las chicas, las Marielas, comparten mucha más música, mucha más diversión con nosotros en esta noche tan especial. Ya se vienen también, en esta oportunidad, se vienen los chicos de la Escuela de Arte y Cultura, El Caballero de León. Un cuadro de manifestaciones artísticas, culturales, gracias a la dirección y producción artística de nuestro gran amigo Carlos Augusto y a Topa Martel. Hace rato lo vi por ahí a los amigos Carlitos, no lo pudo saludar, pero ahí está también con nosotros en esta noche, compartiendo más música, compartiendo más arte, aquí en esta gran serenata, con motivo de la compañía de bomberos, por supuesto, 146 de aquí de Marielas. Bueno, seguimos en 12 chicas, seguimos con las Marielas, trayendo más diversión. ¡Felicidades! 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 ¿Qué haces? Que nos prestez una noche y que me lleve a pasear en tu noche. Que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime qué haces, yo no puedo saltar con el brazo ¿Qué haces, que me compre un vestido y que va? Toda la noche contigo, que quieres abrazarte Que me lo acariciaré, dime qué haces Si el hombre me haría, no te haría, no te haría Soy una loma, no, yo no voy a romértelo Yo no voy a desfilar sus carnes, ya mandarte los huesos Yo soy una loma, no, yo no voy a rompertelo Mira, yo no voy a devorarte, no debes de ocuparte Oye, qué bonito, bailando y gozada de esta noche Aquí con las marienas en el escenario Pediendo alegría y sabor, con estas tres novitas sabrosas ¿Qué haces, que me compre un vestido y que va? Toda la noche contigo, que quieres abrazarte Un saludo especial para mi colega Eliana Magino Reyes, la más cotizada de las periodistas de Huánico Eliana Magino Reyes, la más cotizada, la más hermosa de la región de Huánico Nuestro colega, Eliana Magino Reyes Un saludo especial para Alfa Díaz, Camila ¿Me enseña a Mariela, Camila? ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Qué rido sabor! ¡Eso! Disfrutando de esa noche Disfrutando de ese gran ambiente Tu sueño de lobo Yo no voy a comer Yo no voy a decirle a sus carros deseamos verte en los huesos hoy suelo yo no voy a un palindero mira yo tu huella yo no voy a que no debes un parque brostería la chiclayana amigos les espera el rizón y la cocha con chiche roja vende el mercado de abastos amigos donde vas a encontrar pues calchitapa pollo broster hamburguesas chichas entre otros desde las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana pues amigos de domingo donde donde está ubicado frente al mercado de abastos de domingo sabor y para todos de tus amigos que están bailando por ahí mi noel mi amigo escondiditos ríos por ahí está la radio participando esta noche también con nosotros que rico sabor fuerte la palma para la chica de las Marielas fuerte la palma para ellas muchísimas gracias chicas por compartir en esta noche tan especial por compartir en esta noche tan importante justamente con los amigos los bomberos en esta ocasión de nuestro buen amigo la música adecuada la cual hoy nos van a seguir disfrutando en esta noche así que adelante adelante bueno muchísimas gracias a todo el público general y el día de hoy nos despedimos con este último tebite a las Marielas y son espectaculares gracias vamos a ir todos con las Marielas arriba así 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 eso a zapatear rico con las Marielas hoy invitamos al público presente a la pista por favor a bailar a bailar y a zapatear música de la tierra cuando te miro cerco y te vas a pasar alguien me dice que aquí me se me echó ¿qué cosa? ¡ay! de la vida que orgullosa pasas y pasó que pasó víctame alguien me dice que aquí me se me echó ¡te he dicho aquí mi amor! nadie lo niega nadie lo discute capitalina linda soy nadie lo niega nadie lo discute la vida linda linda soledad ah mira ven tú orgullosa por todo derecho como siempre orgullosa que vamos ven tú salerosa por tus criatidades tú orgullosa por todo derecho tú salerosa por tus cuerdades nadie lo niega nadie lo discute capitalina linda soledad nadie lo niega nadie lo discute capitalina linda soledad que bonito que bonito vamos ahí zapatear así es mira como ven las marielas vamos ahí y donde están las gentes de los dulces guaynitos ahí están los chicos los rojos de rojo pero así es y donde están los bomberos con las manos arriba las manos arriba público las manos arriba 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 la manito arriba la manito sabor 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 se va el amor se va marchando igual que una flor se va mi amor se va se va mi amor se va se va marchando igual que una flor mala ya suerte maldito dolor álzame la frente esconde mi dolor mala ya suerte maldito dolor álzame la frente esconde mi dolor el mundo no tiene claridad la vida para mí es una fatalidad el mundo para mí no tiene claridad la vida para mí solo es fatalidad por eso por eso a veces quisiera morir siento que esta vida tanto me hace sufrir por eso a veces quisiera morir siento que esta vida tanto me hace sufrir eso para la alcallina con las marielas y son de sufrir en el escenario con nosotros las marielas definiéndonos en esta noche al ritmo de la buena música y el sabor que te traemos para ti viste guanuqueña para ti Ciencias más cremas Y seguirás Estos son los gris Alba de paz, síguete conmigo Pregunta nunca de luchar con la distancia Alba de paz, síguete conmigo Soy una mujer de lucha Que no necesito el pecado Ya no quiero tu cariño Porque tú me has reaccionado Ahora tengo amor nuevo Que me quieres con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has reaccionado Ahora tengo amor nuevo Que me quieres con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has reaccionado Ahora tengo amor nuevo Que me quieren con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor muerto Que me quieren con el alma Que me quieren con mi amor ¡Puede la palma! Muchísimas gracias a nombre de las Marielas Y son espectáculo Muchísimas gracias a las Marielas Por estar con nosotros en esta noche tan especial Muchísimas gracias a ellas Por estar aquí en el escenario Compartiendo un poquito de suerte Compartiendo un poquito de música Compartiendo todo esto y mucho más Juntamente a nuestros amigos de la compañía de bomberos de Amarilis La compañía número 146 Muy bien Estamos con nosotros aquí en esta noche Tan especial Nuestro gran amigo Mito Ramos Pero antes de ello tenemos un número folclórico Que hoy día nos van a traer El agradecimiento muy importante A la Escuela de Arte y Cultura El Caballero de León Cuadro de manifestaciones artísticas culturales Gracias a la dirección y producción artística De nuestro gran amigo Carlos Augusto Yatopa Martel Hoy en esta noche Presente aquí con nosotros Lo recibimos en esta noche Por favor Fuerte las palmas Para ellos El Caballero de León Nos vamos alisando Nos vamos alisando Mientras vamos programando la música Respectiva Gracias a nuestro maestro DJ Que hoy día tenés que estar con nosotros DJ Houston Teniendo buena música Compartiendo momentos únicos De alegría y felicidad En todos los hogares Y la familia monoteños Que también están aquí Bueno Muy bien Nuestro gran amigo Carlos Augusto Yatopa Martel Me gustó Oír a verte después de tiempos Amigo mío Así que Estamos listos DJ Preparados Nos avisa por favor Para poder Ya estar aquí En esta noche Junto con nuestros amigos El Caballero de León Aquí presente Para poder disfrutar De la música Que nos traen De estas hermosas danzas Que ellos nos traen En esta noche Para poder disfrutar Juntamente Al público presente Ya la orquesta De la banda De Mito Ramos Aquí con nosotros En esta ocasión Muy bien Lo dejamos entonces Gracias El Caballero de León De Huánuco En esta noche A grande DJ Suéltela Yo soy un picomoso Portero de mi tierra Y doy la bienvenida A todo aquel que llega Al público presente El caballero de León Dicamente ender A todo aquel que llega Dastic gibi Suélteste Dvakia Destroy Within A Muswisp Con Mor d*** Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos. 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 Vamos. ¡Vamos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos. ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Párate! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! Que esos aplausos sean fuertes para la compañía de bomberos. ¡Buenas noches! ¡Ahora sí! ¡Listos! ¡Vamos a cantar! 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 el aniversario de una compañía que seguramente ha salvado muchas vidas que seguramente va a seguir salvando muchas vidas y que Dios quiera no le salve a ustedes nadie quiere que se le incendie la casa bueno hemos venido para cantar con mucho gusto y con mucho cariño y para cantar esta canción que no soy especialista en este ritmo pero tengo que hacerlo porque siempre me piden voy a pedir que el buen Luis Evangelista en su piano nos regale algo podemos cantar juntos los quiero escuchar desde el día en que yo te vi si bien me enamoré mira amor mi pasión tus encantos se peinaron dentro me enamoré 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 ¡Gracias! 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 muchas gracias muchas gracias queridos amigos queridos paisanos, raza sangre, hermanos siempre, siempre agradecidos con Dios que es quien hace posible que las cosas ocurran, hoy estoy aquí porque Dios quiere, y Él es la fuerza que mueve nuestro canto y nuestra voz así que Él siempre, siempre vaya de oración para ustedes mi canto y mi cariño ¿se escucha bien? un fuerte voto de aplausos para Alessandro Mazzini que está en el sonido, nuestro sonidista y los chicos de son de clase con el equipo necesito que ustedes trabajen con nosotros, el ritmo lo llevan ustedes y dice así, arriba ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 7-6-0-9-7-8-33. No se llevó nada. Ahora sí, se viene el premio. Atentos, por favor, atentos. Número ganador entonces en esta noche. Se lleva el polito, se lleva, se lleva. Es el siguiente. A ver, ¿lo digo? Dilo, 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 dilo. La gente quiere llevarse. A ver, atento, atento. El número de TMI es 10-42-86-57. Ahí está nuestro amigo ganador. ¿Sabes quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Cuéntame, cuéntame, por favor. Es Edson. Es un ex-bombero. Nuestro amigo Edson entonces. No, no es bombero. Bravo. Se llevó, se llevó su premio. Se llevó su premio. Que lo muestre. Muéstralo Edson, muéstralo, por favor. Muéstralo el premio. Gracias a Gospo por estar con nosotros en esta noche. Muchísimas gracias a ti, a nuestro gran amigo Mito Ramos. Que hoy día comparte el escenario, trayendo la buena música, trayendo el buen sabor en esta noche. Adelante Mito, seguimos con ustedes. Cada canción tiene una historia. Que a veces hay historias alegres y hay historias tristes. Y una historia triste gira alrededor de esta canción. Uno de sus autores se llamaba Isaías Vargas y le decíamos al Rupo. Me pidió que grabe esta canción horas antes de fallecer. Así que quiero pedirles que me ayuden a cantar Ausencia. ¡Gracias! 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 Un riff para hacerlos bailar. Pero antes... Anderson ¿Me puedes tomar una foto? Quiero pedirles que levanten sus manos. Así como si los estuvieran asaltando Algo así, arriba la mano Chévere Ándense con todas las fotos Mañana nos vemos en mi Facebook Ponte al medio Supongo que han salido todos Con este riff que nos va a regalar Cristófano López Campos Iniciamos el bailatón de este momento Dijiste que sí ¿Dónde está la atención? Si quieres pensar ¿Dónde está la atención? Pensar que... Quedo a ser la atención ¿Dónde está la atención? ¿Quién es el brotón? ¿Dónde está la atención? ¿Quién es el brotón? ¡Gracias! 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 como su pleta para el incendio. ¡Debájate! ¡La última que se sienta la fiesta! ¡No vamos! ¡La última que se sienta la fiesta! ¡Vámonos! ¡Gracias! Vamos a meterme un trago en honor de ustedes ¡Salud! ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Ya sabían, hay que cantarla fuerte! ¡Mentiras! 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 Ahora ustedes dicen ¡Mentiras! 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 ¡Eso! ¡Esta gente me gusta! ¡Esas pernas altas! ¡No importa! ¡Esas pernas altas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En esta noche ha habido gente que se apuntó a colaborar. Quiero pedir un fuerte aplauso para Guido Robles Estalla. Gran cantante estuvo con ustedes. Para mis amigas que han cantado hace un ratito, se han bajado ya a las Marielas. También las han alegrado a todos ustedes. Un fuerte voto de aplausos, por favor, para ellas. Y aquí para mi familia, que siempre está conmigo, en el teclado Lucho Evangelista, por favor, aplausos para él. Vistos Ben López en la primera guitarra. Willy Núñez en el charango. Junior Calisto en el bajo eléctrico. Gilson Condeso en las zampoñas. Fran Herrera en las penas. Y desde ambos, Sergio Falcón Martínez en el saxofón. En la batería, Anderson Condeso. En el violín, Edwin Cancelo. Y el sonido, Alessandro Massini. Esta es la familia que hoy trabaja para ustedes. Para irnos, agradecer nuevamente a Dios, a ustedes, a los bomberos que siempre están ahí, cuando se les necesita. Vamos a volver a la familia. Voy a volver a mi familia y a mi raíz pata amarilla. Vamos a recordar y vamos a cantar juntos. Con esta nos vamos. Gracias. ¡Saltante! 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 ¡ Amigos, uno puede pensar para todos, seres amigos, amigas, en nombre de Aguillón, yo le presento en el mundo, Yoga Nervo, Ramiro. Amigos, uno puede pensar para todos, seres amigos, amigas, en nombre de Aguillón, yo le presento en el mundo, Yoga Nervo, Ramiro. Amigos, uno puede pensar para todos, seres amigos, amigas, en nombre de Aguillón, yo le presento en el mundo, Yoga Nervo, Ramiro. Amigos, uno puede pensar para todos, seres amigos, amigas, en nombre de Aguillón, yo le presento en el mundo, Yoga Nervo, Ramiro. Amigos, uno puede pensar para todos, seres amigos, amigas, en nombre de Aguillón, yo le presento en el mundo, Yoga Nervo, Ramiro. Amigos, uno puede pensar para todos, seres amigos, amigas, en nombre de Aguillón, yo le presento en el mundo, Yoga Nervo, Ramiro. Amigas, uno puede pensar para todos, seres amigos, amigas, en nombre de Aguillón, yo le presento en el mundo, Yoga Nervo, Ramiro. Amigas, uno puede pensar para todos, seres amigos, amigas, en nombre de Aguillón, yo le presento en el mundo, Yoga Nervo, Ramiro. Amigas, uno puede pensar para todos, seres amigos, amigas, en nombre de Aguillón, yo le presento en el mundo, Yoga Nervo, Ramiro. Amigas, uno puede pensar para todos, seres amigos, amigas, en nombre de Aguillón, yo le presento en el mundo, Yoga Nervo, Ramiro. Amigas, uno puede pensar para todos, seres amigos, amigas, en nombre de Aguillón, yo le presento en el mundo, Yoga Nervo, Ramiro. Amigas, uno puede pensar para todos, seres amigos, amigas, en nombre de Aguillón, yo le presento en el mundo, Yoga Nervo, Ramiro. Amigas, uno puede pensar para todos, seres amigos, amigas, en nombre de Aguillón, yo le presento en el mundo, Yoga Nervo, Ramiro. Amigas, uno puede pensar para todos, seres amigos, amigas, en nombre de Aguillón, yo le presento en el mundo, ¡Feliz aniversario hermanos de bomberos a nivel nacional y especial de la región de Bánico! ¡Feliz aniversario hermanos de bomberos a nivel nacional y especial de la región de Bánico! ¡Feliz aniversario hermanos de bomberos a nivel nacional y especial de la región de Bánico! ¡Feliz aniversario hermanos de bomberos a nivel nacional y especial de la región de Bánico! ¡Feliz aniversario hermanos de bomberos a nivel nacional y especial de la región de Bánico! ¡Feliz aniversario hermanos de bomberos a nivel nacional y especial de la región de Bánico! ¡Feliz aniversario hermanos de bomberos a nivel nacional y especial de la región! ¡Feliz aniversario hermanos de bomberos a nivel nacional y especial de la región de Bánico! ¡Feliz aniversario hermanos de bomberos a nivel nacional y especial de la región de Bánico!